Es muy importante para nosotros, sobre todo para tratar este decreto de necesidad de urgencia donde nos sacan el fondo de las hojas. Y hoy está reunido todos los intendentes con parte del gabinete provincial en la preocupación y en evaluar qué gestiones se van a hacer para ver si hay algún fondo compensatorio para nivelar esta falta que vamos a tener en todos los municipios. Creo que es muy importante, muestra la unidad, muestra el compromiso de todos y creo que de esa manera juntos vamos a poder delinear algún tipo de acción que pueda compensar este déficit que vamos a tener en todas las comunas de la provincia. En tu caso, ¿cuánto en dinero se ve afectado? Para nosotros en el municipio de la ciudad de Oberá vamos a tener un déficit entre 7 y 8 millones de pesos que es lo que tendríamos que percibir de acá a fin de año, que están dentro del presupuesto ya que fue aprobado el año anterior y creo que para el año que viene va a ser mucho más todavía, vamos a hablar de más o menos entre 25 y 30 millones porque la soja depende del valor dólar y pensando y convencido de que va a ser una cosecha récord, creo que hubiera aumentado mucho más el ingreso a los municipios. Por eso es sumamente necesario trabajar en conjunto para poder delinear alguna alternativa porque esa plata no es de los intendentes, esa plata es del pueblo misionero. ¿A qué venía destinando este fondo? Ese fondo lo destinábamos exclusivamente a obra pública, cordón cuneta y empedrado que es lo que hace falta muchísimo en Oberá, tenemos 5.500 cuadras de tierra y a renovar nuestro parque vial que son las herramientas necesarias para que el trabajador municipal pueda hacer esta tarea. Más allá de la quita de este fondo venían los intendentes ya bastante sensibles en cuanto a lo económico, ¿en su municipio cómo estaba en este sentido? Nosotros comenzamos una gestión con un déficit muy grande porque teníamos una deuda muy importante, hemos logrado revertir la situación, hemos trabajado en un ajuste en todas las áreas, desde comienzo hemos reducido la estructura municipal, de 7 secretarías pasamos a 3, de 22 direcciones pasamos a 11, hemos hecho una reestructura y pudimos lograr y poder hablar hoy de que la municipalidad de Oberá no tiene deudas, hemos logrado revertir esa situación y a su vez hemos invertido en este capital que es la obra pública y todo lo que significa el parque vial para poder trabajar. Por ese panorama si no se revierte esto del fondo de la soja, ¿cuál sería el futuro para Oberá? O sea, en cuanto a obras, ¿podrían seguir planificando igualmente? Por eso todavía hoy es muy apresurado, tenemos la esperanza de que esto no se va a cortar, de que vamos a tener alguna recomposición como para poder seguir trabajando desde los municipios haciendo obra pública, recibiendo también la ayuda del gobierno provincial, porque los 100 puentes que estaban programados, las plazas que estaban programados, están dentro del programa municipal a través de la ayuda del gobierno provincial.